Hoy es 23 de agosto del 2014, son las 14.15 horas. Hay una reunión en el baldeario de Elegido Úrsulo Galván, en la zona urbana de Elegido, de un club de motociclismo y motocross de toda la península de Yucatán. Y vamos a entrevistar al joven Joaquín López García, que es el encargado de este balneario, insisto, es el balneario de Elegido, y él se encarga de vigilar, de administrar, de cuidar esta zona. Muy buenas tardes, don Joaquín. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Oiga, ¿a qué se debe esta reunión tan copiosa, tantos vehículos, motocicleta, puro vehículo de cuatro tracción pequeño? ¿De qué se debe? ¿A qué estamos presenciando? Es un club donde vienen a pasarse un rato aquí, pero antes de que lleguen aquí, dan un recorrido, vienen de Chetumal, luego aquí hay un camino que es la península, rematan lo que es la península, de ahí de la península rezan otra vez, y es donde se quedan de dos a tres horas máximos, y de aquí cuando ya terminan de estar un rato de relax, y de aquí luego se van a lo que es Luis Echeverría, donde ya terminan este recorrido. Ah, ya. ¿Y cómo le hace usted para conseguir estos, digamos, estos tramos de circuitos turísticos alternativos, como es de este club de la península de Eucatán de motociclismo y motocross? Lo que pasa es que un muchacho me contactó, y de ahí ya se fue la cadenita, haciendo de que le dan el número a una persona, y ahí le dan otra, y eso. Lo contactó aquí en el puente. Exactamente aquí. Aquí estamos en el puente de Raudales, a la entrada del poblado, del auténtico paraíso, que es el ejido Urzul Galván, y especialmente esta zona urbana. Don Joaquín, pues, lo felicito por estar obteniendo estos éxitos para el balneario. Claro, claro. Estoy seguro que va a continuar para bien del ejido, del cual usted es ejidatario. Así es. Y en ese sentido somos compañeros ejidatarios. Claro que sí. Muchísimas gracias y que siga muy bien. Hasta luego.